Todo este fin de semana, Emir descansa, entonces se me hace excelente oportunidad para inaugurar mi canal de YouTube. Saludos, saludos. La gente es bien desesperada, se acaba de prender y ya nos están pitando, pero pues no importa. Vamos a ir a Sam's a comprar mandado. ¿Estás emocionado por eso? Sí, está padre, a mí sí me gusta ir. A Emir sí le gusta ir al mandado. Entonces, nos faltan varias cosillas en la casa, entonces vamos a hacer eso y pues a ver qué más nos depara el día. ¡Hola! Está súper lleno, pero encontramos parking cerquita. VIP, carnal. ¡Hola! La verdad es que le estuve pensando bastante en qué debería de grabar y dije pues simplemente voy a grabar como un día normal porque la neta no sabía qué más. Como que a veces planeamos cosas y nunca las hacemos, ¿verdad? Ahí, mami. Emre anda llorando porque no le gusta que la pongan ahí, a mí le gusta ir abajo. ¡Qué bonito este mueble que tienen aquí, $600 dólares! Les quiero enseñar, ahorita tiene la Ninja a $80 dólares, la neta yo la tengo y $10 de $10. También la Air Fryer Ninja. ¿Esa cuánto está? Esta quién sabe cuánto está. Este tipo de cosas a mí me gusta mucho comprarlas aquí porque la última vez que compré estos me duraron, no sé, como tres meses. Igual ese, igual este, igual este, salen más baratos. Probablemente todo el video salga Emre llorando porque no ha dejado de llorar ni un solo segundo. No sabemos qué tiene. No siempre es fácil salir con niños, la verdad. También estos pollos, me gusta comprarlos mucho porque se hacen bien rápido y están bien ricos. Vean, trae como brócoli adentro. ¿Estás bien? Ahí están los... También estos de aquí, me gusta mucho comprarlos. Están súper ricos. Andy, lo estoy conmigo. ¿Qué quieren las fresas? ¿Cupcake? ¡Yum! ¡Yum! Deja el reino, chico. Voy a grabar eso. ¡Daddy! ¡Daddy! Para que no pase tu tarjeta. Ya sé, ¿verdad? ¡Pero qué bonito! No, no, no. No voy a ser partícipe de eso. No, no, no. No, no. Púntalo. A ver. Sí, se ve bien rico. Es como un pancake, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Emir, como va poniendo las cosas, las va escaneando. Es un freak del control. Me fui y sigue escaneando. Los gummies. ¿Quieres ese? Ahí están los otros de los mods. Estos están a 11 y los otros estaban a 13. Pero esa caja te dura un chorro, ¿verdad? Bastante. En esos traen de que 70 calorías. Mirando al tojadito. Con trufas. Ahorita vamos a hacer unos nachos. Entonces, tostadas. Bueno, este grandote está a 8 dólares. ¡Oh, traes un ojo! Puedes tener dos técnicas. Los puedes escanear antes de sacarlo al carrito. Oh, una vez en el carrito lo escaneas. Ustedes díganme qué querían. Primero escanearían todo uno por uno. O echarían todo y lo ya escanearían todo de golpe. Entonces, le den los comentarios. La verdad es que yo soy más team. Echo todo primero y hasta el último escaneo. Pero Emir es de que en cuanto se echa, ya lo tiene que escanear. Si no, su alma no puede descansar. Es el orden. Mirad, mirad qué rico. ¿Cuánto crees que es el total? Como 200 dólares. ¿200? ¿170? ¿170? ¿170? ¿Cuánto es? ¿252? ¿31? ¿170? Nosotros nomás compramos mandado cada 15 días. Entonces, realmente todo lo que nos compramos, pues nos dura eso, 15 días. ¿Toda la línea queda? Nomás vamos a ir a agarrar una nieve aquí al café. ¿Tú qué te vas a agarrar? Sí, creo que eso es una nieve. ¿Ice cream? Listo, compramos un berry sundae, creo que se llama. Tienen la cuchara. Deja que traigan la cuchara, espérate. A ver, enséñame. Y esto es la fila para salir. El nivel de gente que hay, en serio, loquísimo. Mucha, mucha gente. Pero pues yo creo que es domingo y como que todo el mundo aprovecha para hacer este tipo de cosas. Pero pues sí, se hizo lo de Sam's. Llegamos aquí a la casa. Me voy a poner a hacer de comer. Voy a hacer unos nachos porque pues se nos antoja unos nachos. Y pues Emory anda viendo la tele, vean. Súper fan de Mario últimamente. Y Emory se subió a dormir a Avery, mi niña chiquita, porque ya andaba súper necia. Ya andaba llorando por todo. Entonces pues sí, vamos a hacer los nachos. Aquí tenemos nuestros ingredientes para los nachos. Tenemos sirloin. Tenemos las tostadas de bolita, por supuesto. Tomate, queso. Vamos a ver qué más le ponemos. Por supuesto, nuestro queso velvita. Dos se lo encuentran en Sam's por 10 dólares. Entonces sale más barato que en Walmart. Voy a abrir una de estas para cocinar este motivada. El otro día tuvimos una renozita aquí en la casa. Entonces pues sobraron algunas. No la puedo abrir. A mí normalmente me gusta más la cerveza, pero pues es lo único que hay. Entonces, y creo que también tiene menos calorías esas. Entonces, está chica. No voy a utilizar toda la carne que compré. Nomás voy a utilizar esto. La mitad lo voy a guardar porque pues nomás somos el emirillo. Bueno, y las niñas. Pero las niñas no comen de que un chorro de carne. Ahí pusimos el queso. Le vamos a agregar leche. Desde que tengo este, ya nunca corto. Vean, nomás le echamos el tomate. Según yo le estaba poniendo para enseñarles y se me olvidó agregarle la navaja. Siempre se me olvidó agregarle la navaja. Esta se saca y se mete. Lo que está padre es de que es más fácil lavarla, pero para ponerla otra vez siempre se me olvida. Entonces, déjense la pongo. Voy a... Y ahora sí les hago la demostración. Más cierro. Y les enseño cómo quedó mi tomate cortado. Aquí estoy haciendo la carne. Aquí está el queso. Un traguito a la huaycla. A ver. Aquí tengo unos frijoles. Los voy a calentar para ponérselos a los nachos. Vamos a armar un plato de nachos. Ya tenemos la carne, el queso, los frijoles. Dejad nomás, pero si sí están... Le falta un poquito. Otro minuto. Vamos a abrir nuestra bolsa de nachos. Y un puñillo generoso. Y luego le ponemos el queso. Quesito. Así que... Aquí tenemos uno ya abierto. Entonces, este es el mexican cheese. Y para que se... Aquí tenemos frijoles. Esto ya no se va a ver tan asteric, pero... Va a saber rico. Hay ahorita nomás de... ¿Quieres salsa? Es el de Mir. A ver, a darle así como que de todo. ¿Está caliente? Aquí están los míos. Le voy a poner tomate. Y pues yo sí le voy a echar salsa. La salsa la compré el otro día en... No me acuerdo. La verdad. Nomás que esta sí está picosa. Entonces nomás le voy a echar poquito. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está bien. Aquí en esta partecita del video se me perdió el audio. Yo no sé por qué, pero pues ya saben que apenas ando aprendiendo a usar la cámara. Y pues aquí estaba probando los nachos. Emir nos estaba enseñando su poncho de los Patriots. También se estaba comiendo un muffin. Y aquí nos estaba modelando. También compramos estos chocolatitos en Zamcos, como les habíamos enseñado. Y los estaba probando. Y la neta, estaban súper, súper ricos. Como que la consistencia no le hallaba forma al principio, no sé. Pero después como cuando te lo terminas, sí está muy, muy, muy bueno. Ya se levantaban las niñas. Ahí andan renegando. Y ellas van a comer sopita. Un ratito viendo el juego así comiendo. Pero pues vamos a ir a comprar pañales a Target. Y aquí te quiero hacer una pregunta, Emir. Aquí y ahora. Tu predicción. ¿Quién va a ganar el Super Bowl? El Super Bowl lo van... Yo creo que lo van a ganar los higos. Los higos. ¿Quién te gustaría que lo ha ganado? O sea, realista, ¿verdad? Realista. Realísticamente, Green Bay. Green Bay, pero piensas que va a ganar los higos. A ver si es cierto. Y pues, tu poquit. Ah, ok. Vean los stickers que me pegó mi hija. Aquí iremos llegando. La carriola. Siempre se quita los zapatos, vean. ¿Sí o no? Sí. Cinco dólares. ¿En qué te vas a gastar tus cinco dólares? En un hardwills. ¿En un qué? En un hardwills. En un hardwills. Es que en Ulta pienso comprarme un robot porque no tengo. Un pantalón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Pues ahí. Si quieres, aquí me voy a llevar este labial. Es este color. Es el... Love Pants. ¿Este es de quién? A ver. No, este es el que teníamos antes. Ah, ¿este no? Este es el que teníamos antes. Vean qué bonitos. Tienen que dejarlo. Sí, ya. ¿Cómo anda pegando? No te puede tomar en serio con ese sticker que te dejaron. Lo pegó ella. Love you. Cool. La tarde andaba peinada, pero cada vez me veo peor. ¿Ese quieres? Sí. Pero ese no está padre. No les mientes. Ay, no vas a comprar esto. Oh, sus cremas. Yo voy a comprar esto, pero no lo creo. Pero ustedes lo hubieran visto. Quería venir sin nosotros. Sí. Y ya sabemos por qué. Nada, pues tú querías ver el partido. ¿Qué? ¿Te pones el partido? Sí. 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 ¡Wow! 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 Mi hermano anda levantando falsas, pero yo nomás compré a lo que veníamos. Sí, pero tú lo que tenías antes de preparar más cosas, sino porque las niñas ya no te dejaron, ya no compraste nada. No, no te dejaron marchas porque está más barato. No sé qué, ya nomás vamos ir a comprar champú y acondicionado. A mí me dijeron que nada más veníamos por una cosa y ya me traje como a tres tiendas. ¡Ay, sí! En esta otra partecita del video se me volvió a perder el audio y la verdad es que yo no sé qué sea. Pero pues bueno, yo pienso que para hacer mi primer video no salió tan mal. Las quiero mucho, muchas gracias por verme. Bye. ¡Gracias!